Che, conocí un negrito simpático ni que baila Che, baila cualquier ritmo desde un buen forro hasta un rock and roll Conocí un negrito simpático ni que baila Che, baila cualquier ritmo, baila jalao ya hasta cumbión Él echa ritmo a su baile, siempre grita huepaje y siempre comienza el baile Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huepaje Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huepaje Che, conocí un negrito simpático ni que baila Che, baila cualquier ritmo Desde un buen forro hasta un rock and roll Conocí un negrito simpático ni que baila Che, baila cualquier ritmo, baila jalao ya hasta cumbión Él echa ritmo a su baile, siempre grita huepaje y siempre comienza el baile Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huepaje Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huepaje Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huepaje Bailando charanga la cumbia con banda le gusta bailar a él La salsa, la rumba con música viva siempre grita huepaje ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!